El ministro de finanzas Fausto Herrera acudió a la comisión de régimen económico para presentar los detalles de la proforma presupuestaria para el 2016. Herrera aclaró que dentro de la proforma no está contemplada recortes en el sector público ni ajustes en los salarios. El gobierno no ha contemplado recortes de personal en el sector público ni ajustes en los salarios para el próximo año. Así lo confirmó el ministro de finanzas Fausto Herrera que visitó la comisión de régimen económico para dar a conocer los detalles de la proforma. No es que se congelan, se mantienen los salarios del sector público. No habrá incremento, no está tomado en la proforma presupuestaria. Sobre la reducción de algunos subsidios como el eléctrico, Herrera informó que Semplades se encuentra trabajando en una propuesta para su implementación. Veamos a ver cómo nos va, eso está en una ejecución, no está en el presupuesto porque todavía no es una política aplicable. Ramiro Aguilar, asambleísta independiente, considera que la proforma 2016 es razonable, principalmente por la reducción de la inversión pública. Creo que es un esfuerzo importante que está haciendo el gobierno para sostener la dolarización. Sin embargo, considera que además de la recaudación de impuestos como una forma de alimentar los ingresos, debería reducirse el gasto corriente. ¿Cómo es que no bajan el gasto corriente? ¿Cómo es que no bajan el gasto en salarios? ¿Cómo es que no reducen entidades inútiles como el Ministerio del Buen Vivir o la Agencia Espacial Ecuatoriana? Semplades está trabajando, creo que la tiene que presentar el presidente de la república y el presidente de la república tomar una decisión que siempre lo estamos haciendo. Todos los dos años hemos hecho, hemos quitado, sacado, movido ministerios y lo podrá hacer también. ¿Pero no está incluido el presupuesto? No está porque yo tengo que incluir lo que está realmente hoy por hoy. En un plazo de 10 días la comisión presentará el informe sobre la proforma ante el Pleno de Legislativo, informó Cristina Herrera. Gracias.